Que mi corazón separe Si es que no vuelves conmigo Que se me cierren los ojos Si no te vuelvo a mirar Que mis oídos se tapen Si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos Si no te vuelvo a abrazar Porque si no estás conmigo No tienes razón la vida No hay nada que me oriente A seguir viviendo así Sin ti Sin ti Sin ti no me importa nada Ni el sol, la luna y las estrellas Ni la inmensidad del mar No hay nada que me sentir Vamos a enamorar Un par de aluminum ¡No!